Hola, yo soy Trash y bienvenidos al capítulo número 12 de Digimon World Rage y Ties. Como recordarán, en el final del capítulo anterior conseguimos un nuevo ataque. Y bueno, realmente es bastante útil porque puede hacer muchos combates en el Coliseo. Ya hice el primer encuentro con Sora, el primero con Yamato. Y también ya puedo ir al piso que sigue, bueno, al piso, a la planta número 10. Porque si, pasas del 1 al 10, re loco. El combate que no puedo hacer es este de un combate real. Es super mega complicado de momento, así que no. Hubo un punto donde no tenía nada mejor que hacer que agarrar y repetir combates. Porque se estaba renderizando el video y bueno. Dan pura mierda, eh, discos de recuperación. Lo mejor que te pueden dar es que te pueden dar ahí la plantita esa que le baja el piso al Digimon. Y una frutita y nada más. Así que vamos a hacer el combate contra Lily. Y quiero que lo vean. Porque bueno, vamos a luchar contra Katherine Chan. Y ahora irán, Trash, ¿quién es Katherine? ¡Numemon! ¡Numemon es Katherine! Bueno, no voy a hacer esa mierda. Pero bueno, imagínense la voz de la típica chica engreída de Animu. Ajá. Vamos a encontrar un Digimon super, super fuerte. Su hermosa Katherine Chan. Sí, la cara de Taiga me fastiza en este momento. ¿Qué piensas de mi Katherine Chan? Sí, sí. Cute. Vamos a decirle que sí porque si no... Oh, Dios santo. Oh, Katerine Chan. Y, Dios. Sí, sí. Vamos a combatear. Ese ataque... Ese ataque... Al principio parecía que no, que era una mierda, ¿no? Pero es... Te da la puta vida. Porque es un ataque cercano. Y en sí tiene el mismo funcionamiento que el primer ataque del tipo máquina. Solamente que saca más daño. Y, créeme, antes que el puto escudito de mierda ese que falla casi siempre. Esa porquería es cientos de veces mejor. Oh, Dios mío. Me hace tanto daño. Hay que defender. ¡Defendé! ¡Defendé! Y dije... ¿No es que nos golpeó? Hay que agarrar y proteger... Ok. A la mierda. Creo que ni siquiera puedo defender porque el daño es... Es cáncer. ¿Te escuchas la voz de Lily de fondo? Ahí está diciendo... Oh, Dios mío. ¡No! Y después lo que hace Lily... Lo que hace Lily después es como que... Lily... ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¡Mi catering chas! Sí, sí. Yo soy un poco bueno. Sí, sí, sí. Ajá. Este cerebro de Lily es tan... Random. Eso puede vender bastante bien. Ok. Literalmente ya no tenemos más competencias que hacer. En la primera planta podemos ir a la segunda. Y... Deberíamos ir a la segunda. Pero... 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 Vamos a... Vamos a poner acceso... No, no. Es una impresión muy estúpida porque realmente hay muy pocos que quedan bien. Este me gusta. Este me gusta. El gorrito este. Ahora... Ahora... Va a poner esta función de vuelta. Yo estoy seguro que Howie tiene un problema... A Alicia Molmini. Yo estoy seguro que Howie tiene un problema con esta mierda. Por eso lo pone. Porque... Es tan... Tan... Tan tonto. ¿No puedo poner esto? Ah, sí. Mirá, ahí está. Es una mecánica tan... Ojo. Le puede dar un poco de... Yo qué sé. Ah... No, le vamos a dejar el gorrito nada más. ¿Cómo se lo quito? Se lo quito. No le quiero dejar nada. Ahí está. Le puede dar... Yo qué sé. Cierta... Personalización a tu Digimon. Por alguna manera. Pero... Se ve ridículo en la mayoría de los casos. Muy ridículo. Vamos a ir al piso que sigue. Y ver qué tal. A ver. ¿Qué pasa? Ajá. Vamos. Estaba Durumon en este piso. Ajá. Andando. Que por cierto. Durumon no es... Obtenible. A saber por qué. Con lo épico que es. A ver qué pasa. Acá es el piso que viene. No podemos pasar obviamente. Ah... Cormoncho. Sí. A ver qué pasa acá. Ok. En fin. Acá está Durumon. Debería ser obtenible. De verdad. Un ex-anti-boy. Vamos a preguntarle por cuál. Sí. Agá. Te reí de programas. Dame el ex-anti-boy. Dame el ex-anti-boy. Ok. Ajá. Ajá. Sí. Dame el ex-anti-boy. Maybe no. Any other. Eh. Ok. Solamente hay otro dijimos. Con el ex-anti-boy acá. Bueno. No. No le hay más. Está Durumon. Y está Black Wardenmon. Aegis. Eh. Ok. Ajá. Para. No nos daba Yuya el... Ojo que puede que le haya cagado, eh. Ojo que... Que... A ver. Esperen. Quiero ver. ¿Dónde está? No, no. Acá no. Eh... ¿Dónde están los emails? Acá van. Mails. Eh... No. No, no. Voy en tuto. Acá. Yuya. A ver qué pasa. Ok, eso ya lo hicimos. Sí, 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 sí. Pero Yuya tenía... No, eso no. O sea, Yuya antes nos esperaba en el piso de abajo. Y... Yo no fui. ¿Qué es esto? Tamers. Ah, sí, acá. Los combates en este coliseo. No. O sea, tú no manejas a su dishbone. Eh... Voy a hacer un corte y voy a revisar un par de cosas. Porque estoy un poquito cagado en las patas. Porque no me acuerdo si Yuya daba el ex antibodio, ¿no? ¿Qué onda? Es tipo... El diseño de ese personaje se ve tan... ¿Cómo hacerlo? Tan normí. Creo que es la idea, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. El piso sin Tamers. Ok. Ah... Vamos a ver qué onda con el tema de Yuya. Ok. Yuya no estaba. Lo cual me atterrú un poco. Me puse a hacer combates como estúpidos. Los que pude. Ah... Por cierto. Ya podemos acceder al... Al piso que sigue. Tuve que hacer un corte. Porque no sé si se llegó a ver. Pero salió un cartelito de actualización de... ¿De Java? Puto Java de mierda. No, no, no. Nadie lo quiere actualizar. Solamente lo actualizas cuando agarras y ya no aguantas más con... No importa. A ver, ¿cuándo? A ver. El piso que sigue. Y que la verdad no deberíamos ir avanzando porque ni siquiera podemos terminar con los pisos que están acá y... Estamos en el piso 20 ya. Con el super mega contador. Da igual. Vamos a volver abajo. Vamos a agarrar y... Usar nuestro Digimon. Ya porque estamos usando con la data cargada para que el tiempo no corra. Como les expliqué en capítulos anteriores. Y... Y nada. Quiero... Quiero mi ex-antibody. Bueno, primero debería tener un Walglimon y después por eso. Pero... Detalles. Conseguí muchos ítems. Constantes. Así que... Habría que agarrar, ir al banco, guardarlos. Hay que hacer muchas cosas. También hay que ir a la granja de la casa de Digimon para continuar con la historia. A ver. O sea, tengo toda esta cantidad de porquería. Luego, tengo un montón de... De estos de... De medio un... Recover y los otros. Esto lo voy a vender. Eso también. Eso... Esto no. Los limones también. Eso también. Ehm... Ok, esto quizás... No, eso también. Todo, todo, todo. La anchoa también. Todo para vender. O podría guardarlo para... No, no. Vender. Vender todo. Vender como un enfermo. Ok. Acabo de llegar este mensaje sobre el ex-antibody. Y... Y obviamente... Mi interés... Ha... Ha despertado de una manera muy grande. Por cierto. Metacrimon tiene ganas de dormir. Pero no se va a dormir. Hasta que no organicemos nuestro inventario. Porque... Da... Da puto asco. Ok. Parece que hago cortes para nada. Porque acá está Yuya. Ehm... A ver. ¿Cómo te sentís Yuya? ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. Dame el ex-antibody. Puto Yuya de mierda. Encima da miedo cuando sonríe. Ah... Quiero el ex-antibody. Lo necesito. Bueno, todavía no. Pero más adelante. Lo peor es que solamente hay un solo dios. Yo me paro solo. Supongo que acá nada más puede ser... Agra y interactuar con los personajes. Sin... Sí, ok. Sí, ya vas a dormir. Aguantá, marica. Hay que ir al banco. Hay que vender. Hay que hacer... Moto... Moto cosas. En serio. El único motivo de este juego para agarrar y sacarse el lagomón en la línea convencional. Es que... Puedes agarrar y tener un puto ex-dichmon. O al menos... Esa es mi motivación máxima. Ah, pero en decode... Ese juego que quizás nunca podamos jugar. O sea, es que la carne da completamente igual. Chao. Eso lo... Eso sirve para pescar. ¿Qué más? Chao. Chao. Los limones. Nos vimos. Chao. No me interesa esta fruta. Chao. Panchoas. Chao. Mucho money. Perfecto. Comprar ítems. Perfecto. Tampoco tantos. O sea, es que dame... Dame 20. Dame 20 ahí. Revir. ¿Cuánto revivir tenemos? Tenemos 8. Ah, claro. Los torneos. Cierto. Concibimos mucha mierda. En fin. Hora de dormir y... Me da Saichmon. Que tampoco se puede conseguir. Saben una cosa que... Nos dimos cuenta cuando hicimos el top de los agumón. En los biped no podes conseguir a blanco agumón ni nada de eso. Lo cual tiene sentido porque como carajos lo harían, ¿no? O sea, como... Como harían el sprite para que se diferenciara el agumón normal y toda la... La porquería. ¿Saichmon algo de comentario, bro? ¿Para qué dicen? Ok. Nada de que no supiéramos. Mirá, el otro... El otro X-Digimon del juego que es un NPC. Ay, Dios santo. Quiero... Eh, ¿qué onda con esto? Oh. Quiero X-Digimon. Al capítulo le voy a poner en busca del X-Antibody. Aunque... Probablemente no lo encontremos, pero no importa. Yo lo voy a poner así. A ver, que avance la trama, chicos. Vamos. Sí, sí. Dale, mire. Contanos cosas que no me voy a tener traducido. Mira, ya hice un resumen general de la historia del juego. O sea, muy al principio. Sí, voy. Necesito agarrar y... Y luchar contra más de X-Digimon. Si, no te da miedo yo ya sonríe. Yo ya, cuando sonríe, se parece el típico personaje así de anime que pone esa sonrisa falsa y es maligno. Ojo, cuando se pone triste y se pone ahí como que a llorar hacia el final del juego, realmente es muy increíble. De verdad. Como que era mi... Mi responsabilidad. Mirá, ataca a tu Matsuda. O bueno, Matsuda, ataca a tu. A ver, tenemos que ir a Gravel Questland que estaba en... One map. ¿Soron Maze? No, Soron Maze no lleva a eso. Ah, esto sí nos lleva ahí. Pero lo pongo así por ahí, así que tenemos que ir. Eso nos lleva al Night Canyon. El Night Canyon se podía ir desde... O sea, pero acá no podemos pasar porque tenemos que hacer la porquería esa y Grust y Shimon no tienen la fuerza suficiente para hacerlo todavía. Quiero creer. No tienen los stats requeridos. Ok, supongo que voy a hacer un corte y ver si se puede ir a Night Canyon y todo eso. Si no voy a tener que entrenar, desgraciadamente, porque los combates a un momento eran una puta mierda de stats. Y esa es la verdad. Bueno, ya había llegado hasta acá y iba a hacerlo en Night Canyon, pero justo llegó un mensaje de Mireille diciendo que me esperaba al norte de la cueva. Así que supongo que nada, debería agarrar y ir ahí. No le voy a dar de comer a mi Shimon comida normal porque nada, tengo que aprovechar para siempre darle en el restaurante comida ya que no estoy entrenando. Así que tengo que agarrar y llenar ese hueco con algo, desgraciadamente. Debería haber dejado la campanita porque tuve combates a lo loco. Que ojo, fueron sumamente fáciles porque los Shimon de ahí son una mierda. Pero ese es el punto, no le da la pena porque no era una puta mierda. ¿Podés tener una comida? No, no, verdad, no. No. Toma. Come, come, come. Fortalecete. Ajá, dale. ¿Debería cortar esto? Quizás. ¿Quién no quiere ver a un Shimon a matar sus stats? Es mágico. ¿Por qué tiene menos disciplina? ¿Qué hicimos? ¿No es algo? O sea, no... No, está... En fin, vamos a agarrar y ir con Mirei. Ok, mi decepción al llegar y ver que Mirei no está ahí, tampoco Leomón, pero sí Bishomón. Y ahora que yo sé que esto es el norte... Yo sé que esto es el norte, o sea que tiene que ir al sur. Y del sur, debería seguir yendo al sur. Después al oeste. Y después al sur. A ver, ¿dónde sería? Sur. Sur. No, sería este. Sur. ¿De verdad? ¿No? Pero, 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 pero... Dios. ¿Qué ganas de agarrar y golpearme a mí mismo en la cara? Toma, defk, paso de puto. ¿Y dónde está Mirei? De todos modos, a ver. No, 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 mentira. A ver. A ver, se le voy a dejar la campana porque ya me va a hacer perder tiempo. Y eso de perder tiempo no... O sea, no está muy probado, ¿vieron? No, no es divertido. ¡Oh, mira! Ahí, ahí está. A ver. Listo, derrocado. Nos dio un medio... Bueno, ves, Wargraf Rumon sí da un poco más de stop. ¡Oh, te doy hambre a la puta madre! A ver. A ver si ahora podemos usar la mierda de esto. Ahora, dale, ahora sí. ¡Dale! ¡Muy la puta madre! ¡Muy lo van, dale, van! ¡Sí! Perfecto. Ok, ahora vamos por acá. Y acá están todos. A ver. ¿En el combate o qué carajos? O sea, quiero ir acá. Voy a volver. Lo voy a dar de... Es... Ok. Por cierto, acá hay algo muy random. Creo que acá... Acá le dijimos que para el puto tenés que tener un sombrerito. Era... Eso... Era bastante random eso, la verdad. Pero bueno. Ok. Llevamos al... ¡Ey, la mancónda! ¿Vence la ciudad o qué? Perfecto. En fin. Vamos a volver a la ciudad. Vamos a darle de comer. Vamos a agarrar y volver acá. Y vamos a luchar con unos... Como si no hubiera un mañana. Los combates van a... Van a florecer de una manera... Muy, muy potente. Tengo problemas muy serios con hacer combates en Digimon World. Realmente muy serios. Demasiado. Estaría bueno un día hacer una serie donde no... Sin usar el gimnasio. ¿Tenés... No tenés... Oh, Dios mío. ¿Tenés el menú de siempre? Perfecto. Tomá. A ver, tomá. Vale. Vale, que tenemos que hacer los 5000 HP. Sin usar el gimnasio. Esos de putos. No, no, no. No es cierto, chicos. Tranquilos. Come más. Come más. Nice. Ok. Hora de... De volver al lugar. Ok. Me siento un tanto... Estafado. Podría decirse. Oh, Dios bendito. Ahí tiene que dejar la campana. Bueno, después de volver a pie... Esto al menos es una agradable sorpresa. Ajá. Eh... Volver a la ciudad. Volver a la ciudad. Sí. No. Ah, no. Que tenemos que estar tres horas exponiendo. Ok. No. Tampoco es que sea misión imposible. Bien. Ahora sí tenemos una nozana para explorar. Y esto va a ser bastante... Interesante. En el desierto creo que estaba el... Los que te buscan los tesoros creo que era. Sí. Con un Edramon. O estoy drogado. No sé. Este mapa en concreto tampoco es que me lo sepa muy de memoria. Pero bueno. Lo importante es que ya tenemos disemón más fuerte con los cuales luchar. Y eso... Eso es muy épico. A ver. Sí, mira. Ahí está. Va, Edramon está. A ver, Edramon. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Sí. Pero que... Creo que... Sí, está dijo que va a volver a su trabajo. Y su trabajo... Ahí está. Esa porquería. ¿Qué? Realmente... No es que consiga muchas cosas épicas. A ver. Dame la especial. Ahí está. Sí. Al toque. Dos días cuando tenga mi Ichimon muerto vuelvo. Ok. Ok. Estamos positivos. Nuestro Wargar Romón. El problema es que Wargar Romón no aumenta mucho. Esta luz aumenta en... En dos nada más. Ok. Go Gamon. Veracruz. No, Veracruz. Altur. A ver, Altur. Vení. Vení, Altur. 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 En el mismo momento posible, ¿no? Como siempre. Toma. Sé feliz. Altur. 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 Loco. Bueno, quería luchar. ¡Oh, sí! Perfecto. Ahora voy a hacer un corte especial. Ok. En ese combate... En ese combate... Me pueden agarrar otro lorto de manera muy épica. Pero... Rentó bastante. Consiguió muchos stats. Ya vamos más de 20 minutos, pero... Vamos a hacer que dure 25. Total. Al fin del combate... Quedan más... Más cosas. Esto es genial. Por eso podría haber volcado, ¿no? Creo que sí. ¿Qué? Ah, mira. Placur. Rumba. Sí. ¿Qué pasó, viejo? Dime. Toma. Algo que usas en la cave. Ok. Lo que hay que hacer acá es... Esto sí es random, ¿eh? O sea, yo... No les voy a mentir. A ver, acá. Accesorios. Santa, no. ¿Cuál era? Este, era. Sí. Sí, toma. Va a tener. Vas ahí a la moda con el estilo, ¿viste? Con todo lo que... Eso... Eso fue muy random. Creo que es la cosa más random de todo el juego. Pero no importa. Tenemos que agarrar, ir hacia ahí arriba. Y, bueno, a ver qué onda. Estamos ahí en el desierto, ahí a lo épico. Después tendremos que... El capítulo lo tenemos que finalizar. Es devolviéndole la plantita de mierda. Ah, mirá, un cactus. Devolviéndole la plantita de mierda a... Soundflowmon para que se une a la ciudad. Debe ser Blackboard Grummon. Supongo. A ver, email. Ah, no. Ahí grabó. Sí, pero ya, ya, ya. Ya te contraté, pedazo de mierda. ¿Se está moto lagando o soy yo? Oh, porque están las posadas ahí, el portal, y está entrando el bajón de FPS potente. Muy potente, de hecho, la primera vez que pasa. A ver. A ver, B-Tune. ¿Qué me decís? En serio, es bastante raro la primera vez que pasa esto. Digo, la caída épica de FPS. O sea, no... Bueno, voy a suponer que es porque hace un calor de la puta madre y... Qué asco. Y... Quedamos como unos putos de manera constante, pero bueno. Oh. Combate. Está en el Night Canyon. Hay que ir en el Night Canyon, la verdad. Pero todavía no... No... Ah, Dios. A ver. Mail. Sí, hay que ir en el Night Canyon. Hay que ir en el Night Canyon, hay que ir por el otro. Sí, ok. Ahí está el baño. Que no es útil de momento. Debería que un sufrumón y terminar el capítulo porque ya se va a... Mirá, un Gabumón. Es un enemigo. ¿Qué carajos hace un Gabumón acá? No, 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 no. No, Gabumón. Ah, me chocó el total. ¿Qué podría... Malir Sal? Bueno, estaba un poquito duro para ser un Gabumón. Pero nada del otro... Del otro mundo. A ver. Vamos a ir por acá. Otro y medio más. A ver quién es ahora. ¿Por qué era un Gabumón? ¿Se ve? ¿Para qué dicen? No, como tengo Nicoliseo. Esto es de Mirei. ¿Por qué nos mandó dos meds? Pero ya sabemos dónde. Bueno, no importa. A ver. Hombre, ok. A ver, hagamos un mágico y épico corto hasta que lleguemos a... Ok, a ver. Pero, pero, ya. Pero, pero sí. No, todavía no pasaron tres horas. ¿Ahora sí? ¿Tres horas? No. Ok. Ah, vamos a abrir la ciudad, darle de comer, hacerlo dormir y ver si se muere o no. Y finalizamos el capítulo acá. Lamento que sea un poco más largo de lo usual. Pero bueno. Por cierto, Nico nos dice que tenemos que ir ahí al... ¿Cuándo no, eh? A ver. Bueno, eh... ¿Akiho y Mirei o Nico? La decisión es bastante obvia. Estoy perdiendo ahí... Disciplina. Porque no le estoy dando a comer a mi Digimon y tampoco le estoy dando a dormir. Así que debería hacerlo antes que cuente como error. A ver cómo... ¡Eliméntate! Más comida. Toma. Más comida. Estoy seguro que tenías más menús, Meramon. Yo me acuerdo, viste ahí, cuando jugué la última vez, tenías más... Más cosas. Vamos a quedar así. A dormir. Dormí. Sé feliz. ¿Shinka? ¿Cuántos días tenés ya? Si no evoluciona pronto, va a morir, eh. Y eso... Estaría bastante sad. En fin. Lo dejamos acá en este capítulo bastante largo, supongo. De Digimon World redigita. Es como siempre, pueden agregarle dejar un hermoso comentario o un like de modo optativo si quieren apoyar la serie. Yo soy Trash y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.